Mira, el muchacho de la Karina es un burro y no se la sabe. Yo sí me la sé. Pero te vamos a tocar otra más chida. O tú hasta vas a decir, qué bueno que me la cambiaron por esa. Ahí te vas. Vamos a reír con eso que dices, vamos a ver así. Vámonos, ánimo Javi, vámonos Javi. ¡Se les da bien, queridos amigos de ustedes! ¡Suscríbete al canal! Si no me amas, es mejor. ¡Muchasias! ¿Cómo dices? Desde el tiempo voy a nadar. ¡Suscríbete al canal! Tú eres la misma y me tratas más. ¡Ante mi vida se podría jurar! ¡Cuánto te quise! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! De una vez me lo hiciste creer No me voy a perderte Pero sin que me olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo voy a nadar En su aire No me voy a perderte Y me dices más Yo no te quiero No se podría jurar Cuando te quise Y te quiero En la guía Y adiós Y adiós Y adiós Y esta vez Ahora siempre Vení sin más ganas Porque sería fatal Adiós Y 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 adiós